Todo lo que las personas desechan, estos emprendedores los pepenan, es decir, los recogen, para luego reutilizarlos. Estamos hablando como vidrio, cartón, plástico, madera, entre otros. Yo reciclo las botellas de vidrio, las transformo en un arte, digamos, de escultura. ¿El cartón? El cartón es este que miran aquí, este es un cartón de donde viene enrollada la tela, la tela normal que se vende y yo lo transformo en una tea y lo pinto dándole algo ciego a la niñez y a las nacionales. Nicaragua ha hecho grandes esfuerzos para la protección del medio ambiente, sobre todo clasificando lo que son los desechos sólidos y líquidos. Son emprendedores del reciclaje que se han convertido en una fuente de empleo para el departamento de Managua y a nivel nacional porque están reutilizando los materiales y los desechos que no utilizan las familias nicaragüenses. En este caso, lo están haciendo un recurso de vía para generar empleo directo e indirecto. En algunos casos le damos un valor agregado porque hay algunos materiales que no tienen valores comerciales. Por ejemplo, estaríamos en el caso del papel y el cartón, hay un material que es bastante conocido, que por ejemplo el que se utiliza en los empaques que vienen los huevos, un tipo de cartón. Entonces ese material se utiliza como materia prima para posteriormente hacer manualidades. Este encuentro fue promovido por el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Asociativa y Comunitaria. Con imágenes de Guillermo Quiro, les informó Antonio Peña Solano, Crónica TN8.